Dios te bendiga, nos encontramos en los estudios de grabación de Voz de Esperanza simplemente para darte un mensaje sencillo y claro. Tenemos estudios un domingo sí, un domingo no y llevamos temas bien interesantes que usualmente no se discuten en las iglesias. Así que, sé testigo, suscríbete a nuestro canal para que puedas adquirir estas enseñanzas que son de refrigerio espiritual al alma. Así que, te espero, Dios te bendiga.